Música Hoy, en Instituto para Políticos, les vamos a enseñar algo que es básico, es algo fundamental en el mundo de la política. Sin este movimiento, ustedes no pueden sobrevivir. Hoy, aprenderán a darse una vuelta de carnero. No se preocupen, porque todo el mundo lo hace. Si ustedes dicen algo y después se dan cuenta que la cagaron, se dará una vuelta de carnero, güey. ¡Se dará una vuelta de carnero! Háganlo ustedes. Lindo. ¡Puta no, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso no! ¡Una vuelta de carnero! ¡Eso! ¡Muy bien, Evelin! ¡Eso! ¡Va locos! Bueno, igual sirve, bueno, igual sirve. Bien, se agradece. ¡Vueltas de carnero! ¡Vueltas de carnero! Muy bien, este movimiento les va a salvar la vida. No se preocupen, no hay que tener vergüenza. Cuando es necesario, hay que hacerlo. Y hoy, en este instituto, como ustedes saben, van a trabajar con los mejores. Así que denle la bienvenida a Pamela Giles. ¡Pamela! ¡Increíble! 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 ¡Pamela! ¡Amela! ¡Increíble!